Úneme en tu vida un poco cada día Enséñame cómo demuestras el amor Y lázame a hacer millones de poemas Enrédate en la noche conmigo hoy Aprenderé a ver de tu mentalidad Y jugaré los juegos que ya juegas tú Y volaré como vuelan las gaviotas Enrédate en la noche conmigo hoy Quiero ver lo que puede ser tu risa Imagina que matiza una colmisa Ver las doce caras que uno tiene a la mar Siento más profundo cuando rozas mi mirar Úneme en tu vida un poco cada día Enséñame cómo demuestras el amor Y lázame a hacer millones de poemas Enrédate en la noche conmigo hoy Úneme en tu vida un poco cada día Enséñame cómo demuestras el amor Y lázame a hacer millones de poemas Enrédate en la noche conmigo hoy Enséñame cómo demuestras el amor Y lázame a hacer millones de poemas Enrédate en la noche conmigo hoy Úneme en tu vida un poco cada día Enséñame cómo demuestras el amor E llázame a hacer millones de poemas Enrédate en la noche conmigo hoy